Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Camilo Betancupolido, Secretario de Educación de la Confederación Nacional de Acción Comunal, y a su vez, Militario de la Federación Comunal de Cundinamarca, y por propuesta, integrante de una Junta de Acción Comunal del municipio de Arbelá. ¿Qué actividad estamos realizando el día de hoy? Acompañamos este evento de trascendental importancia para los comunales del departamento, toda vez que es el evento oficial, protocolario, de posesión de los cerca de 5.000 juntas de acción comunal que tiene el departamento, donde estamos acompañados por la Federación Comunal, la Confederación, y por supuesto, convocado por el Instituto de Acción Comunal de Cundinamarca y DACO, y por el acompañamiento del señor gobernador del departamento, para resaltar la labor que vienen adelantando los comunales, y por supuesto, para hacerles ese llamado de impulso a seguir gestionando y articulando acciones para fortalecer nuestros territorios. ¿Qué se viene para la acción comunal en el territorio? Importante, hoy, con el nuevo marco legal, hacerle un llamado a todos los comunales, a que entendamos que sobre nuestros hombros descansa la inmensa responsabilidad de estudiar el papel, el rol que debe jugar en la Junta de Acción Comunal de ahora en adelante, de mayor incidencia, de mayor intermedicción, porque eso es lo que busca la ley, lo que buscamos quienes participamos en esta construcción colectiva de ese marco legal, es que las juntas tengan espacios en el orden territorial, departamental y nacional, que hayan el fondo de fortalecimiento de las juntas de acción comunal en los municipios, que se fortalezca el acceso a la educación superior, que los planes de desarrollo comunal y comunitario, y los planes de acción sean verdaderas herramientas de participación participativa, y que sean puestos en conocimiento de los alcaldes y de los gobernadores para que sean tenidos en cuenta en los propuestos. Luego, el llamado es a que debemos profundizar en el conocimiento de nuestro territorio, de nuestro marco legal, como acción comunal, y fundamentalmente de las competencias de las entidades del Estado para que articulemos esfuerzos en torno a las comunidades que son las que no son. Dentro de la normatividad, si no estoy mal, creo que es el artículo 100 de la ley 2166, que habla sobre las 60 horas de formación comunal. Claro que eso lo tiene que reglamentar el Ministerio del Interior. ¿Cómo es ese tipo de normas, de procedimientos, para poder ser dignatarios? ¿60 horas comunales son suficientes? Cuando uno está en acción comunal es un proceso de formación permanente, es una carrera. Estar en acción comunal tiene ya más de 25 años, sabemos que esto todos los días se aprende y se desaprende, pero esas 60 horas son las mínimas, las básicas que debe tener un dignatario. Ya estamos en conversaciones con el Ministerio porque durante el año siguiente a la vigencia de la ley se debe despedir la reglamentación, el decreto reglamentario, para que esa formación, esa capacitación no sea solamente desde las entidades del Estado, sino que sea fruto de la construcción colectiva y a través de nuestros espacios de formación comunal. El componente de formadores de formadores que tenemos que fortalecerlos en las juntas, en las juntas y en la federación y por supuesto en la confederación, porque, como dije inicialmente, acción comunal es no solamente adelantar actividades de servicio a la comunidad, sino un proceso de formación permanente para estar a la vanguardia frente a las nuevas realidades y de las entidades, de la dinámica política, social y desarrollo que nuestras comunidades demandan. Hoy van a tomar posesión líderes o ciudadanos dumis, los dumis comunales que vienen a entregar a esta gran familia comunal. ¿Qué mensaje y qué recomendación les daría a ustedes, a esos ciudadanos que hoy hacen parte de esta gran familia comunal? Fundamentalmente decirles desde la confederación comunal y desde la federación del departamento que se viene profundizando el estudio de cómo debe ser el quehacer de la acción comunal para que no solamente esa nueva norma legal que acabamos de lograr como cosecha de la acción de la acción comunal, sino que vengan más normas, que vengan decretos, que vengan ordenanzas, acuerdos, para que cada comunal tenga en su territorio una herramienta para gestionar. Y el llamado a ellos a que reivindiquemos y revisemos de qué manera es que hoy, hoy que inicia sus periodos, deben gestionar cada uno en cada uno de sus territorios. Muchas veces estamos acostumbrados a erradicar la cartica para arreglar la villa, el alumbrado, y nos quedamos esperando a ver qué respuesta nos dan. Hoy en el ejercicio de la democracia participativa, que es la herramienta que tiene la Junta de Educación Comunal, logramos que ellos tengan espacio en los consejos municipales, mínimo dos plenarias, en la asamblea del departamento, en el contexto de la República y en los diversos espacios de interrupción, para que verdaderamente incidan las problemáticas, las propuestas de los comunales en el beneficio de sus territorios. Doc, para finalizar, 8 millones de afiliados, 65 mil organismos de acción comunal, muchos de ellos van a tener que también hacer este proceso. Un saludo especial para ellos. A quienes no lograron adelantar el proceso eleccionario el pasado 28 de noviembre, decirles que se logró concretar esa fecha del 24 de abril como la fecha del calendario oficial, mediante todo ese 32% de acción comunal que no lograron realizar el proceso eleccionario, que brindemos todas las garantías para que la gente se afilie, para inscribir las planchas, para adelantar los tribunales de garantías, para que ese proceso eleccionario verdaderamente sea el fruto del consenso, de la participación, y que nos sirva este compás de espera para que ellos sigan profundizando el estudio de la acción comunal, para que ese primero de julio, que va a ser la fecha de posesión e inicio de los periodos, lleguen fortalecidos y con el mejor ánimo de contribuir al desarrollo de sus comunidades. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Muy agradecido. Compártanos los videos y agradecemos su mala atención.